El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que los delincuentes abatidos y los detenidos esta madrugada en Morelia son parte de una célula delincuencial investigada en diferentes homicidios cometidos en esa ciudad. Confirmó que en el ataque murió un agente investigador. Narró que al contestar la agresión, cuatro de los presuntos delincuentes fueron abatidos, tres hombres y una mujer. El fiscal señaló que en el domicilio, donde se ocultaban los presuntos criminales, la institución aseguró un total de 14 armas aseguradas, 12 largas y dos cortas, así como cargadores útiles y dos vehículos. registrados en los últimos días en esta ciudad, se solicitó una orden de carteo ante un juez de control a efecto de incursionar a un domicilio del que se tienen indicios de su posible relación en un homicidio registrado el pasado 11 de octubre en esta ciudad. En cumplimiento a dicho mandato, esta madrugada se llevó a cabo un operativo en la colonia Gertrudis, Bocanegra y al ingresar al domicilio ubicado en la calle José Faustriz de Domínguez, personal de la institución fue agredido con armas de uso exclusivo, ocasionando la muerte del agente de policía de investigación Jesús Ilepan Rojas Villanueva. Al repeler este ataque, cuatro de los agresores, tres hombres y una mujer, fueron abatidos, en tanto que otro grupo de personas armadas intentó evadirse de la acción de la justicia, subiéndose a la azotea del domicilio e ingresando a otro inmueble, vecino o contiguo al anterior, en donde tomaron como rehén a los integrantes de una familia. Por ello, se dispuso la intervención de personal especializado y se implementó una estrategia de contacto para salvaguardar la integridad de los ocupantes de dicha casa habitación, lo cual se cumplió exitosamente, lográndose de manera simultánea el sometimiento de cinco personas, quienes, en apego a los protocolos, fueron desarmados y presentados, quedando a disposición del Ministerio Público. Tras las diligencias en el lugar, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los actos respectivos de necropsia, identificación y dictámenes en las diversas disciplinas. De igual forma, fueron un total de catorce armas aseguradas, doce largas y dos cortas, así como cargadores y cartuchos útiles, mismos que fueron embalados para su posterior análisis. En el sitio se localizaron dos vehículos, los cuales fueron asegurados. En el lugar, personal de la unidad especializada en la escena del crimen realizó actuaciones de ubicación, fijación y recolección de indicios. Cabe hacer mención que esta Fiscalía continúa con los trabajos de investigación, en virtud de que existen datos que permiten establecer la posible relación de los agresores abatidos, así como de los que fueron detenidos en diversos homicidios ocurridos con antelación y recientemente en Estacional de Morelia. La Fiscalía General del Estado reconoce la entrega y el compromiso con que el personal de la institución realizó la acción operativa en la que se privilegió la salvaguarda y protección de civiles ajenos a esta célula. Asimismo, esta institución ratifica que no bajará el ritmo en la actuación que se ha desplegado en esta ciudad en las últimas semanas y que ha derivado en la detención de integrantes de diversos grupos delincuenciales. Con relación al deceso de nuestro compañero Jesús Irepan Rojas Villanueva, he instruido para que personal especializado realice el acompañamiento a sus familiares en los diversos trámites relativos a su deceso. Expreso mi más sentido pésame por tan lamentable pérdida de un agente de la Policía de Investigación de esta Fiscalía con casi 15 años de servicio. A sus familiares, nuestras condolencias sinceras y solidaridad fraternal a sus compañeros y amigos. Muchas gracias. El señor Fiscal va a responder tres preguntas. Cecilia Cierra, por favor, déjala. Fiscal, buenos días. En entrada, si nos pudiera informar, si así se nos permiten las condiciones, si está confirmado a qué grupo delictivo pertenecía a esa célula criminal. Y por el otro lado, en el mensaje se da referencia también a la detención de varios grupos, si también hubiera condiciones para precisar en qué grupos son a los que se ha abocado la Fiscalía en esas detenciones durante las últimas días, y si estos eran los principales generadores de violencia en la capital del Estado, señor. Solo puedo establecer en relación a tu pregunta, que la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden al Ministerio Público, investiga los hechos que la ley señala como mérito. Y en esta tarea, investigamos a personas que transgreden esas leyes, independientemente de cómo se hagan llamar, e independientemente de a qué grupos delincuenciales ostenten su pertenencia. Yo preguntarle, señor Fiscal, hace unas semanas hubo un grupo que dejó una serie de cadáveres a lo largo de la ciudad, en el centro histórico, en la Leandro Valle, en la avenida Camilinas, y después fueron detenidos, por lo menos lo que se presumía ser todos sus integrantes, entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, nuevamente aparece una serie de cadáveres y balanceras en el interior de la ciudad, nuevamente se firman o se adjudican estos homicidios. ¿De qué dimensiones estamos hablando que es este grupo delictivo que estaría generando esta violencia y estarían relacionados con las detenciones que ustedes hicieron el día de hoy en la boca negra? Primero, establecer que los hechos de las detenciones anteriores a las que haces referencia hoy son del conocimiento de un juez que conoce de la causa, a cuya disposición quedan en el marco de las audiencias respectivas los datos de prueba que permitieron su vinculación y que ahora son parte de una etapa de investigación complementaria. En ese sentido, nosotros nos atenemos a la publicidad del proceso penal y nos reservamos, para no transgredir el debido proceso, la información correspondiente a dichas detenciones. En relación a los que fueron detenidos en estos eventos, comentar que la orden de cateo que fue autorizada tiene relación con investigaciones de un hecho ocurrido con anterioridad y podemos establecer cuando lo decimos que además pueden estar relacionados con hechos recientes de que sí hay indicios de que pudieran tener participación con eventos ocurridos en las últimas horas. ¿Hay dinero para pagar a la familia del ministerial? Porque luego el gobierno del Estado nos alega que no siempre tiene los recursos, la Secretaría de Seguridad Pública adeuda a 34 familias de personas que fallecieron hace 2, 3 años. ¿En la Fiscalía sí hay para pagarle a los solicitos? Nunca será suficiente la cantidad de dinero o el recurso económico para reparar o restituir la pérdida de una persona. Máxime cuando se trata de una persona que en el cumplimiento de su deber sacrifica su propia vida. Es decirles que en la Fiscalía General del Estado el personal operativo cuenta con un seguro de vida y que en el caso de los gastos funerarios pues habremos de hacernos cargo de ellos. Independientemente de que sean que los compañeros elementos tienen como práctica pues cooperarse para además apoyar a las familias. Pero insisto, nosotros como institución tenemos clara la necesidad de que estén coberturados en sus derechos mínimos nuestros policías, nuestro personal operativo y en ese sentido estamos cumpliendo con ello. Señor Fiscal, quisiera preguntarle cuál es el posible móvil del homicidio que empezaron a investigar para poder determinar la relación de estas personas en esta situación y si estas personas pudieran estar relacionadas en otros delitos bueno, queda claro que en la cuestión del uso del bebido de armas de fuego pero también en algunas otras situaciones además de eso. Sí, comentaste en relación a tu pregunta que los datos de prueba que tenemos es de que sí pueden estar relacionados con otros eventos en donde particularmente aquí en la ciudad de Morelia otras personas fueron privadas de la vida. Evidentemente estamos en el procesamiento de dichos datos con el debido cuidado se trabajará el análisis de los inicios de las propias armas, de los propios objetos y eso sin duda nos permite afirmar que sí estamos frente a riesgos que ameritan toda nuestra atención y toda nuestra ocupación en la investigación de estos hechos. Gracias.